En menos de dos minutos el diputado Santiago Abascal destruye el relato económico del gobierno socialista de España. Juzguen ustedes mismos. Para mentiras, los datos económicos, usted viene aquí a presumir, porque usted es muy presumido. Entonces, nos dice que el crecimiento económico de España está muy bien, siempre encuentra alguien con quien compararse que los datos de inflación también, que los datos del paro son estupendos. Claro, lo que no dice es que el 55% del empleo creado en España en los últimos años es empleo público. Es decir, que cada vez un grupo menor de personas sostiene a más personas. Por cierto, empleo público que tiene una temporalidad del 30% mayor que el empleo privado. Presume de reducción de la deuda pública, claro, porque elige el porcentaje del Producto Interno Bruto, pero no dice usted que la deuda per cápita en España es cada vez mayor para los españoles. Es decir, todo mentira. Pero igual usted es irresponsable de estas mentiras, porque claro, a usted sus asesores le deben decir que viaje mucho por el mundo y poco por España. Entonces viene aquí, cuenta unos datos sobre los que cree que puede presumir, pero usted no habla con la situación, no habla con los españoles y con lo que están pasando de verdad. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!